¡Suscríbete al canal! Me he dejado la vista mirando mapas, pero esta podría ser la cueva de la que habló Doran. Impresionante, sobre todo con la poca información que nos dio. Aún no estoy segura de si es esta, pero parece la más prometedora. Me encontré con algunas leyendas sobre una cueva en la zona que la gente evita. Parece el lugar perfecto para esconder algo valioso. Quizá me estoy precipitando, pero... ¿Podría un objeto misterioso como un ópalo especial estar escondido en una cueva igual de misteriosa? Llegados a este punto, me sirve cualquier cosa. Bueno, ya que estamos aquí, podemos explorar. Coincido. Me pregunto si te puedes quedar ciego si miras fijamente un ópalo. No crees que los rumores sobre la cueva son ciertos, ¿no? ¡Acción! Supongo que ya lo descubriremos, ¿no? ¡Rebelio! 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 Sí, una aproximación silenciosa es lo mejor. Otro dango para resumir. ¡Papá, no lo que sobra! ¿Qué le sucede a estos? ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Depulsa! ¡Depulso! ¡Papá! ¡Papá! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Despulso! 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 ¡Rebelio! ¡Foopers! ¿Qué has dicho? Así debió de comenzar el rumor sobre la cueva. Dicen que la canción del Foopers vuelve loco a todo aquel que la escucha. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Si el Opalo está aquí y los Foopers también, quizás lo estén protegiendo! ¡Rebelio! ¡Despulso! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¿Por qué no me sorprende? Primero los Foopers y ahora esto. Hay que buscar polillas para los Expositores. ¡Acción! ¡Lumos! 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 ¡Eso es! ¡Sin hacer el menor ruido! ¡Acción! ¡Acción! ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¡Depush! Otro obstáculo. No importa. Encontraremos un modo de cruzar. ¡Acción! ¡Lumos! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Lumos! ¡Bravo! Ahora mismo me encantaría ser un demonio. ¿Qué me gusta? Nada, no tener que volver a hacer esto. ¡Colusión! ¡Espelear! ¡De pulso! ¡Aquio! ¡Mierdiosa! ¡Depindo! ¡Refus! ¡Rebelio! ¡Mira! ¡Donde burbujea el agua! ¡Qué extraño! ¿Echamos un vistazo de cerca? Me lees la mente. ¡Por Merlin! ¡De cerca es incluso más bonito! Tiene que estar aquí. Estoy segura. ¡Lo encontramos! Es como mirar directamente a la luz. ¡Arresto, no me... ¡Bien! Ya tenemos lo que buscábamos. ¡Rebelio! Debemos de llevarlo al círculo de piedra. ¡Difundo! ¡Para Ame! ¡Bien! 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 Bien hecho, Poppy. Ha resultado que era la cueva correcta. Está muy bien. Cualquier ventaja sobre los furtivos es poca si queremos llegar antes al Snitchet. Deberíamos hacer caso a Doran y traer el ópalo al círculo de piedra. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Si partimos ya, deberíamos llegar al anochecer. El círculo de piedra, justo donde Doran decía que estaría. Ahora que estamos aquí, tengo una extraña sensación. Sabíamos que estábamos en la cueva por el ópalo, pero Doran no nos dijo qué pasaría cuando colocásemos la piedra en el círculo. No creo que Doran nos enviara deliberadamente al peligro. Tienes razón. Supongo que me preocupo por nada. Vamos bajando. Casi hemos llegado al final de este asunto. Me parece que eso es todo. ¿Cómo está tu abuela, por cierto? No hay quien la pare. Preparó un encantamiento de maullidos y amenazó con hacerse un abrigo con el primer furtivo que pusiera al pie en su puerta. Me siento fatal por ser la razón por la que fueron allí. Seguro que se alegra de que hayas ido a buscar a los Snitchets. Eso espero. Mi abuela sabe lo importante que es proteger a los que lo necesitan. Creo que ya podemos afirmar que sabemos dónde va el ópalo. Un ritual de cortejo de Mooncalf. ¿Sabes lo difícil que es ver esto? Solo ocurre cuando hay luna llena. Aunque supongo que el ópalo lunar ha hecho posible que pase ahora. ¿El patrón que dejaron en el suelo es normal? Forma parte del baile y nunca hay dos patrones iguales. Tendremos que dibujar este para comprenderlo mejor. Cuando le cuente a mi abuela que ya he visto dos rituales de cortejo de Mooncalfs, va a tenerme envidia. ¿Has visto esto antes? La primera vez fue pura suerte. Si no hubiese ido sobre Highwind, no lo habría visto. Fue la noche... La noche que conocí a Highwind, a decir verdad. Me encantaría oír cómo os conocisteis, Highwind y tú. Encantada de contártelo. Hace cinco años, unos furtivos habían capturado a Highwind. Al principio tenían previsto venderla, pero decidieron que preferían matarla. Ganarían más dinero, supongo. Fue el colmo. Liberé a Highwind y huimos. Llevábamos un montón volando cuando vi los Mooncalfs bailando abajo y aterrizamos para verlos. Fue como un buen augurio. Un signo de que había pasado lo peor. ¿Qué quiere decir que fue el colmo y que lo peor había pasado? Pues que la noche en que liberé a Highwind fue cuando huí del campamento de furtivos donde vivía. Soy de una familia de furtivos. ¿Por qué no me lo contaste antes, después de todo lo que hemos pasado? Lo siento. Lo he pensado muchas veces, pero me doy... Me da mucha vergüenza mi familia. Nunca encajé. Pero con la edad cada vez era más obvio. Mi abuela tardó años en convencerlos de que me dejasen vivir con ella. Basta decir que cuando me fui con Highwind, volé directamente a su casa. ¡Qué valor! Me alegra que escaparas. Yo también. Hubo tantas criaturas a las que no podía ayudar cuando era pequeña. Ahora es lo único que quiero hacer. Poppy, solo eres una persona. No puedes salvarlas a todas. Puedo intentarlo. Y hasta ahora me han ayudado. Nunca le había contado esto a nadie, pero me alegro de haberlo hecho. Está bien tener a alguien con quien hablar. Gracias por contármelo. Deberíamos volver donde Doran. Tendrá que ver el símbolo y quedan furtivos que eliminar. Si coges el ópalo, puedo hacer un dibujo rápido del símbolo para Doran. ¿Has terminado el dibujo? Casi. Creo que el patrón es un pájaro. Al menos es lo que parece. Según el diario, la clave para dar con los Snidjets es la luz de la luna, ¿no? ¡Claro! Eso es. Tenemos que enseñarle esto a Doran, aunque a saber dónde estará a estas horas. Quizás deberíamos regresar al castillo y buscarlo después de haber dormido bien. Sí, nos vamos cuando quieras. ¿Hay algún problema? Si te envía a la aldea para hablar conmigo de... de... Ya sé lo que tengo que hacer. A una no la obligan a sacrificar a su troll todos los días. Necesito reunir el valor necesario. ¿Qué quieres decir con tu propio troll? Yo... pensaba que habías venido por eso. Lo siento. Creo que he pasado tanto tiempo con trolls que he olvidado los modales. Soy Alexandra. No tenía intención de ser borde contigo. Los seguidores de Run Rock están por todas partes y creí que la aldea necesitaba más protección. Pero mi plan se ha ido al traste. Ayer me disculpé cuando casi destroza media aldea. Solo necesita un poco más de tiempo. Pero quieren que me deshaga de él. Creen que adiestrar a un troll es una locura o imposible. Hace falta mucho valor para intentarlo. Lo reconozco. Gracias. Te agradezco lo que has dicho. Ojalá los demás pensasen igual. En fin, creo que entiendo por qué todos se han preocupado tanto. ¿Cómo pude pensar que lo lograría? Debería haber aprendido de Barnabas el chiflado. Pero es mi troll y mi problema. Te seré sincera. Creo que no voy a poder cuidar de él. Es más fuerte que cualquier otro troll que haya visto. Ojalá conociera a alguien que pudiera ocuparse de él. No es algo que me apetezca, pero me lo pensaré. No, no me refería a ti. De hecho, deberías evitar la zona del sudoeste. Al menos hasta que logre reunir el valor necesario para hacer lo que debo. ¡Rebelio! ¿Hay un troll suelto cerca de una aldea? Podría causar estragos. Podría causar un troll suelto cerca de algo. ¡Rebelo! ¿Hola? ¿Tienes tiempo para ayudar con una entrega urgente? Parece que necesitas algo de ayuda. Así es. Se trata de Eddie Thistlewood. Un amigo mío en Felcroft está al borde de un ataque de nervios por culpa de los ataques a la aldea por parte de Ranrock y sus seguidores. Le envié dos cajas de coles masticadoras chinas para ayudar, pero han desaparecido. ¿Ha enviado cajas de coles para combatir a los seguidores de Ranrock? Pues sí. Verás, sé bastante de plantas. Y creo que los duendes estarán tan irritados por el ataque de la vegetación salvaje que dejarán en paz Felcroft. Me pregunto si podrías buscar las dos cajas y entregar su contenido a mi amigo Bernard Ndiaye. Ahora no puedo dejar la tienda. Estaré alerta por si veo dos cajas de coles masticadoras chinas. ¡Ah! Muchas gracias. Le diré a Bernard que al final puede que sí reciba esas coles. ¿Qué tiene a la venta? Creo que sé dónde podemos encontrar a Dorra. Reúnete conmigo en el bosque prohibido y le enseñaremos el símbolo que hicieron los Moon Calves. Supongo que eres el amigo de Alexandra. ¡Ah! Un salvaje que me siento mal por Alexandra, pero había que salvar la aldea de ese troll. ¡Rebelio! ¡Ah! Misterioso y un tanto inquietante. ¿Qué hago? Bueno, mis pies no se convirtieron en remolachas. Algo es algo. ¡Rebelo! ¡Depulso! ¡Depulso! Debí imaginar que un herbólogo usaría lazo del diablo. ¿Un troll? Debe de ser una broma. ¡Apásca! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Un sarcófago será de Marmaduke. Eso revertirá la maldición. O eso espero. ¡Rebelio! Se ve que Marmaduke dejó algo más que plantas. ¡Desculta! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Confrimos! ¡Confrimos! Samantha se alegrará de saber que el emblema ha sido devuelto. Espero de verdad que revierta la maldición. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tramas ahora? ¿Qué no daría yo por tener un espacio propio? Compartir habitación todo el año es una tortura. Es un placer informarte de que he devuelto el emblema al sarcófago de Marmaduke, como querías. Ya me lo parecía. Me han dicho en San Mungo que los pies de mi hermano vuelven a ser normales. Adiós a las remolachas. No sé cómo darte las gracias. Te he causado muchos problemas. Bueno, había un troll en la tumba. ¿Un troll? ¡Ay madre, lo siento! ¡Qué horror! Nadie ha visitado la tumba desde hace siglos. Pero tampoco es que me extrañe. Marmaduke estaba lleno de sorpresas. ¿Cómo lo sabes? Bueno, creo que debería irme ya. Tengo muchas ganas de volver a ver a mi hermano. Estará encantado con sus nuevos pies. Claro. Yo desde luego lo estaría. William y yo estamos en deuda contigo. Gracias otra vez por lo que hiciste. ¿Alguien te voy a seguir adelante? ¡Suscríbete al canal! No podías haber hecho mucho más. Era imposible de entrenar. No dejaba de intentar matarme. Vaya, me alegro de que sigas con vida. Eres muy valiente. La gente de la aldea ya ha acuñado un título para quien derrote a mi... bueno, a ese troll. Era... no sé qué trolls. ¿Mata trolls? Sí, eso es. Supongo que ahora el título es tuyo. Necesito un tiempo a solas, pero te agradezco mucho lo que has hecho. Mata trolls. Suena muy bien.